¡Ay, santo, santo de la rata blanca! ¡Ay, hazte unir a tu milagro para gente! ¡Ay, hazte unir a tu milagro para gente! ¡Ay, que le po' que le po' pasanichata! ¡Ay, que le po' que le po' pasanichata! ¡Ay, 4G! ¡4G no se ne aprende! ¡Ay, 4G! ¡4G no se ne aprende! ¡Corre, corre, santa! ¡Pare la rata blanca! ¡Corre, corre, santa! ¡Pare la rata blanca! ¡Ay, santa de la vuelta! ¡Al toro, rabo! 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 ¡Al toro, rabo! ¡Al toro, rabo! ¡Al toro, rabo! Ay la la, 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 la la, la la la. Te despides con mi loce, te despides con mi loce, que todos tienen correr, que todos tienen correr. No es solo que lo escuchaba, no es solo que lo escuchaba, no me va a traer, te despide esos pilote. No es solo que lo escuchaba, 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 Y bailan al bamb안 al Sama Chucan, bailo bailando con cuidado Samba y que mi dan... Samba y que mi dan... Tu bailas en esta chilena, y yo tocando su mano Eso es de mamá tuya... 자, la lujula danlara Cuando ella le dice, click y yo le dillo click y try Ponero, ponero y luego jamás Ay me la ganan y voy a j christ tener la dala ¡Suscríbete al canal! 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 Violento, pero bueno, gracias a Dios ya está Todo controlado en Orizaba, Pueblo Mágico, Guillermo Omar Hasta Toluca, oigan, están practicando Porque ahora viene la parte de San Luis Potosí, si no me equivoco Es música más huasteca, van ustedes a escuchar Más el violín Saludos desde Minnesota Ah, mira, ese es Minnesota, Estado de México, no Minnesota en USA Enrique Velasco, ¿cómo estamos? Mi hermano Vicky dice, qué bello Dice, en mi estado llueve mucho Sí, ha estado lloviendo, tiene como dos días Hay una vaguada estacionada Aquí enfrente del Golfo de México y parece ser Que va a estar todo esto lloviendo Hasta el fin de semana Saludos cordiales ¿Cómo estamos? Evelia Mendoza Saludos Flavio Oigan, la verdad es que Han tenido algunos problemas Pero bueno, nosotros vamos a dar tantito La vueltecita, al menos aquí en corto Para que vean cómo se encuentra Vamos a ver cómo están los portales Hay gente del otro lado Yo no sé por qué no han entrado Acá está totalmente vacío Las vallas les impide entrar Pero la realidad es que Pueden entrar por el otro lado Y bueno, así es como se encuentra Esta partecita Normalmente esto está lleno de puestos Pero bueno, lo sacaron Por el tema de este evento A ver, aquí dice Saludos hombre Al lago de Puente Moreno A ver, dice ¿Harás transmisión cuando esté el grupo? Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a ver si no tienen derecho Las canciones de la sonora dinamita Pero bueno, sí vamos a hacer Un poquito de transmisión Aquí no vamos a aguantar Y bueno, miren Así se encuentran los portales De este lado Miren, tienen hasta las mesas Ahí los manteles de muchos colores Este es el bar de la Villarrica El bar Prendes Y bueno, esta es la vista A ver, ¿qué dice por acá? Saludos hasta Chicago Omar, ¿cómo estamos? Gracias a Dios Mi simado Javier Que no pasó a mayores A ver, ¿qué dice por acá? Vicky, Vicky Saludos hasta Chiapas Yasmín Vergara Están todavía probando Los del grupo Nematatlin Están haciendo todos los arreglos Acuérdense que bueno Los eventos en vivo Tienen este tipo De situaciones Pero bueno, ya lo están Solventando Salud desde Omaha, Nebraska Georgina Oigan, ahí está Nuestro bar favorito El bar Regis ¿Se acuerdan? Es el de color verdecito No sé si hoy va a haber Programa tal vez De salsa Porque bueno Va a estar la sonora dinamita Pero miren Acá está toda la gente Yo no sé Yo no sé por qué no accesan ¿Por qué no pasan de este lado? ¿Se puede entrar por el otro lado? Ah, ok Es que yo digo Están del otro lado Bueno, ahí está Toda la gente Y ahí está Ya está La Huasteca El sonido de la Huasteca Vamos a escuchar Ellos me quieren mirar Pero listo no lo dejas Pero sí No puedo dejar Que siquiera malvanear Por los ojos me anunciabas Que me amaba tiernamente Que me amaba tiernamente Con tus locos me anunciabas Se llama estabilizador Mira, mira O sea, no Cuando caminas No te sientes No te sientes No te sientes Y de plano No te sientes No te sientes Y de plano No te sientes y 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 a veces este ranchero siente grandes ilusiones siente grandes ilusiones siente grandes ilusiones este ranchero no tendrá para canciones pero abierta hasta el sombrero pero abierta hasta el sombrero el y 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 ¡Gracias! 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 Un saludo Eres cochita del mar, eres cochita del mar En las playas del tapico, de las playas del tapico Y eres cochita del mar, sal conmigo a platicar Sal conmigo a platicar, a comerse en un ratito No tienes que presionar, ya sabes que es un sonido Ah, bueno, bueno, bueno No lo fui ya hora No lo fui ya hora No lo fui ya hora Solo los Jior de las noches yo no fui ya hora Me he cogido Flavos, pero yo de Ivaldo, fui ya hora Más para la playa del Guadalajara En las playas del Guadalajara Aero reo, pica entre nochas Adonde pica entre nochas En la playa del polvillo La muerte trae un cuchillo La muerte trae un cuchillo Oigan de los rey y dos nochas Quisiera hacer amarillo Para dormirme con cocha Ata, no compras, no te voy Aquí es tu o por no vine ¡Suscríbete al canal! para bailar con Tigüera, para bailar con Tigüera, en el cuento de estos viejos la copa. ¡No! ¡Guantá! ¡Guantá! ¡Yo quiero otra izquierda! ¡Ya me voy a retirar! ¡Esta es la creación! ¡Esta es la dimensión! ¡Ya me voy a retirar! ¡Yo solo lo voy a dejar! Una recomendación Cuando se ven a bailar Que empiecen con el tapón Si no, ¿de qué sirve? ¡Ah! ¡Ah! Vale, 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 vale El que reque en la Guasteca Se casó por vez primera Se casó por vez primera El que reque en la Guasteca Porque le salió una oferta Que yo también la quisiera Se enamoró una maestra Para que lo mantuviera ¿Quién reque? ¿Quién reque? ¿Quién reque? ¿Quién reque? ¿Quién reque? El que reque no se fue cuando iba paver a Cruz Cuando iba paver a Cruz El que reque no se fue Les voy a decir por qué por los lados de salud, se bajó a tomar café y él lo deja en la autobús. ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! Bueno, pues bueno, ya estuvo esa parte de la Huasteca y ahorita ya vienen a cerrar con el baile folclónico tradicional del puerto de Veracruz, lo son seguramente La Bamba, tal vez sea La Bruja, el Siquisí, el Colás, el que reque, no lo sé, no lo sé cuál van a tocar, pero van a ser unas tres canciones veracruzanas. Esa es la sección Huasteca. El grupo es de la Universidad Veracruzana. Eso, allá están anunciando que viene la parte del Jarocho. A ver, dice Alexander Bernabé, ¡Viva México! Eso, desde Playa del Carmen. A ver, que bonita se ve la catedral. La verdad es que ya está totalmente lleno el zócalo. Miren, al ratito, terminando ahorita la estampa Jarocha, ahí ahorita van a dar el grito, así que prácticamente nos enlazamos. Ahorita que termine el grupo de Matatlin, nos enlazamos para dar todos el grito y después de eso viene la Sonora Dinamita. A ver si nos da chance de transmitir unas dos canciones de la Sonora Dinamita antes de que llueva, porque parece que va a llover. A ver, dice Job Valdivia. Ahorita, ¿cómo estamos? Nesibado Job. Araceli Cano, ¡Viva México! Oigan, por cierto, ya el Canelo ya peleó. ¿Cuándo pelea? Pelea mañana, la verdad es que no sé. Eso es el Jarocho. Yaneita Mayo, saludos, Jarocho, saludos. Ahorita, ¿cómo estamos? Viva México hasta Acapulco, Guerrero. Bueno, pues bueno, son muchos saludos. Ahí se me pasaron muchos. Gracias. Francisco Gutiérrez dice, hermoso estado, orgullosamente originario. Gracias de su Juan Francisco. Por ver, Sandra Rodríguez, qué bonito lugar, mi bello Veracruz. Pues están afinando, ahora ya viene, ahora sí, el arpa. El arpa es la estrella, el arpa y la carana. Ya sacaron un poquito el violín, porque el violín es de la Huasteca. Entonces prácticamente el grupo se está preparando para la estampa carocha. Saludos de San Francisco, Campeche, Campeche, Gloria Góngora, saludos. O sea, el Jarocho nace donde... Perla, Perla, Anaiza, acaba de pasar la estampa de Tamaulipas, de la zona de la Huasteca. Y hoy hablamos, los mejores restaurantes de música... Costeñito Pérez, saludos y bendiciones, ¿cómo estamos? Los Jarochos son los Jarochos. Que KPH, saludos hasta Atlanta, Georgia. Gloria Villegas, dice que está en la casita, viendo, viendo todo. Viva México, gracias, gracias por vernos, eh. Sobre todo, sea en Veracruzano. Viva México, viva Veracruz, Rossi Ávila. No se vayan, porque viene la estampa carocha y posteriormente el grito. Y al finalizar, viene el baile de la sonora dinamita. A ver si podemos transmitir una canción, unas dos, antes de que nos caiga el aguacuero, porque se ve que va a llover, eh. Saludos, mi Veracruz hermoso. Viva México. Saludos cordiales, saludos cordiales hasta Mina, Armando Andrade. Un fuerte abrazo, me parece que cayó algo. Bueno, vamos a seguir recorriendo por acá, para que vean cómo está la cosa. A ver, vamos hacia casa y a los portales. A ver, saludos desde Chinameca, Veracruz. Vale, vale. Mira, aquí está toda la gente que está del otro lado de la grada. Yo no entiendo por qué, si pueden todos accesar, pero bueno. Miren, ahí está. ¿No pudieron entrar o qué onda? Pero si por el otro lado entras gratis, da la vuelta y entras. Mira, toda esta parte está libre. ¿Cómo van a bailar ahí afuera? Eso, ahí está. Bueno, pues aquí sí están los portales. Yo estoy diciéndole a la gente que entre, que aquí está libre. Yo no sé por qué no entran y se quedan ahí detrás de la valla. O sea, cómo es la mentalidad humana, ¿no? Que ven una valla y ven como algo de contención y no pasan, no buscan por dónde entrar. La entrada está por el otro lado, ¿ok? Y pueden accesar aquí a la plancha del Zócalo totalmente tranquilos. Hay un montón de espacio. Dice, diario los veo. Antonio Ramírez Gutiérrez de Tetla Tlaxcala. No, Tetla Tlaxcala. Un fuerte abrazo. Yesenia dice que qué padre está todo. Viva México desde Chiapas. Mis hijos nacieron en Veracruz o en el estado. Yo creo, ¿no? Sarita Villarreal, saludos. Bueno, pues ya se están preparando. Ahorita nos acercamos. Estamos dejando que el grupo haga sus últimas afinaciones. Oigan, miren, mañana viernes va a haber aquí evento de El Danzón, como es costumbre con la danzonera Alma de Veracruz, que por fin ya regresa de sus vacaciones. Entonces, mañana vamos a hacer la transmisión del acostumbrado Danzón de Viernes a partir de las 7 de la noche. Sale, entonces para que estén pendientes el día de mañana. Antonio Uriel, saludos hasta Tijuana. ¿Cómo hay gente jaroche en Tijuana? Un fuerte abrazo ahorita que seguramente están viendo la transmisión. Saludos a mi familia en Orizaba y en Tierra Blanca. Yesenia Reyes en La Novia del Sol en Tierra Blanca y en Orizaba. Espero que esté bien la familia porque Orizaba estuvo un poco peligrosón. Pero bueno, ya se compuso todo. Saludos desde Mérida. ¿Cómo está Mérida? Están dando el grito en La Blanca, Mérida. Margarita Fernández hasta New York. Seguramente ya están tapándose del frío, echándose un chocolatito. Ahí está, el chique sería el rey de los hombres. Ahí está, el chique sería. A ver, ahí va. Muy buenas noches señores, señoras y señoritas. Señoras y señoritas, muy buenas noches señores. A todas las florecitas de los dos activadores. Para probar más bonitas de estos pobres cantadores. Hay que sí, que sí, que no va la cruz encantador. Hay que sí, que sí, que no. Donde solo Dios pasea. Ahora sí, mañana no. Es la cuna del amor. En el mundo de la chique yo. Bajo un cielo que azulea le pido a mi Dios creador que a mí con piedad me vea. De Veracruz, Alvarado, tengo andado a esa región. Que conozco la región de Veracruz, Alvarado. Donde se come el pescado y el pulso no solo Dios. También se come el guisado de calpa y el camarón. Hay que sí, que sí, que no. Y el arma tiene que ser. Hay que sí, que sí, que no. Un instrumento especial. Ahora sí, mañana no. Sin el afán de ofender. Con el equipo de la chique yo. Y que salga natural, pero en manos de mujer tiene un toque celestial. ¡Jumbo! 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 ¡Ese repito al otro! 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 Entonces les vamos a interpretar esto que se llama la historia del regalo equivocado. Y pónganse abusados porque les puede pasar a cualquiera. Cuando van a una tienda y compran algo, fíjense bien lo que les envuelven, porque se pueden meter en un lío como lo que le pasó al primo de un amigo. Se llama la historia de los guantes o el regalo equivocado. Voy a tratar de esprasear un poquito más claro para que me entiendan. Dice así, vámonos. ¡Rompe, dice! Lo que pasó cierto día, se los quiero platicar. Y me van a perdonar si le encuentran picardía. Sabido es que la poesía tiene un poco de ficción. Y quiero en esta ocasión dejarles a su entender lo que puede suceder por una equivocación. Con muy buenas intenciones, un joven compró unos guantes, comprando en el mismo instante una dama, unos calzones. Y no sé por qué razones equivocadas le dieron. La mercancía que adquirieron la empleada dio al envolver los guantes a la mujer y los calzones al caballero. El joven no sospechó que era otra la mercancía. Y de regalo ese día a su novia los envió. A su destino llegó aquel regalo cambiado en un paquete adornado, pero el novio sin saber lo que podía suceder, puso el siguiente recado. Mi amor, de que te gusten no sé, pero ahí te mando el reemplazo de los que te hice pedazos el día que te los quité. Recordarás cuándo fue que actuando desesperado, te los quité desgarrados de una manera imprudente y estos a los que son corrientes es lo mejor que he encontrado. Sensible como mujer, sensible como mujer, yo sé que sientes bonito cada vez que te los quito y te los vuelvo a poner. En ti yo veo el placer en esos ojos tan bellos, en los momentos aquellos que tu confianza me gano y dejas libres mis manos que te acaricien sin ellos. La empleada me dio garantía, a los suyos le eché una oneada y ni una sola lavada le ha dado en 90 días. Lo mismo creo que tú harías al usarlos varias veces, tres o cuatro o cinco meses sin mojarlos para nada, igual a los de la empleada que a los tuyos se parecen. Úsalos hoy en la noche, más te voy a suplicar, no te los vayas a quitar antes de subirte al coche, tampoco los desabroches pues se te pueden caer y el frío va a echar a perder esa piel tan delicada que es por ello resguardada y que yo peso a placer. Sugiérele a tu mamá que un día me muestre los suyos y unos nuevos con orgullo a la medida tendrá, pues ya muy ruidos están los que usa para el frío. Si en cambiárselos por río es que muy mal se los vi la otra noche, que se los quitó en el coche para lavarlos en el río. A ustedes dejó el final para que terminen el cuento, escríbanlo con talento y póngale un toque especial. Si su intelecto es genial con mucha imaginación, encontrarán la razón que es muy fácil entender lo que puede suceder por una equivocación. Bueno, pues ya está comenzando a lloviznague, ya tuve que sacar el paraguas, miren aquí lo tengo. Entonces, pues bueno, yo creo que ya se calmó, ya se quitó, ya se quitó, vamos a guardar el paraguas. Ahí está, miren el paraguas, totalmente malvado. Ok, antes de entrar al valet vamos a interpretar otro son más. Bueno, van a interpretar uno de los íconos de los sones jarochos. A ver cuál viene, cuál viene. Un son jarocho de otro mundo espacial. Bueno, cascabel, ya luego les platico. Un son jarocho de otro mundo espacial. Un son jarocho de otro mundo espacial. Y yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel. ¿Y cómo eras le golpe? ¿Y cómo eras le golpe? Se tomía mi frente amada, para que goble con él. ¡Ay, rebota abarrada! ¡Ay, cómo les zumba y suena! Anoche por la ventana platicando con Leonor Platicando con Leonor y anoche por la ventana Me pidió que le cantara Me pidió que le cantara el cascabel por menor Y que no me eches la cara me lo pedía por favor ¡Ay como resumba y suena! ¡Ay como resumba y suena! Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando mi cascabel en la arena ¡Méteme la uña aunque se te despinte! ¡Ay como resumba y suena! Hoy es el arrepentimiento esta manita se me hace que era muy travieso hay como resumba y suena Ahí como resuma y suena Resuma y va resumando Resuma y va resumando Mi cascabel de la arena ¡Eso! ¡Eso fue el cascabel! Aquí dice por acá ¡Qué bonito toca el arco así! Ella se llama Yoloxin Campos Es la mejor artista del estado de Veracruz Mira México José ¿Cómo estamos? Griselda Moreno dice Nuevamente el ballet folclórico Del puerto de Veracruz De la Universidad Veracruzana Ok ahí viene el ballet folclórico Yo creo que ya van a cerrar Porque ya salió el ballet Horas y chiquillas ¡Vámonos! ¡Vencio la bruja! ¡Vencio la bruja! ¡Vencio la bruja! ¡Vencio la bruja! ¡Vencio la vincula! ¡Ven REAL! ¡Vencio la bruja! ¡Vencio la bruja! Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta, y una calabaza me agarra la bruja. Me lleva al cuartel, se siembra en mis piernas, y no sé qué hacer. Ay, dígame, que yo le diré, cuántas criaturitas se harán para usted. Señora, ninguna, ninguna lo sé, hago en pretensiones de chuparme a usted. Ay, dígame, que yo le diré. Ay, dígame. Maldita bruja, que ha de chuparte a tu hijo, que ha de chuparte a tu hijo. Ahora sí, maldita bruja. Ay, mamá, ahora le vas a chupar a tu marido el ombligo. Error de cálculo. A tu marido el ombligo, hasta que lo hagas llorar, ay, mamá. Escóndete, pétala, escóndete, Andrea, y allá anda la bruja que hasta se menea. Escóndete, pétala, y escóndete, jova, y allá anda la bruja volando en su escoba. Ay, dígame, dígame, que yo le diré, cuántas criaturitas se harán para usted. Señora, ninguna, ninguna, no sé, hago en pretensiones de chuparme a usted. A ver, a ver si de veras, de veras zapatean chamacos. Música Amada Margarita, mujer de Nicolás, te come los tamales de carne de acá atrás. Amada Margarita, mujer de los siglos, te come los tamales de carne de ratón. Colás, colás, colás y Nicolás, lo mucho que te quiero es el mal pago que me das. Si quieres y poder, si no, ya lo verás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. Música Bonita plaza de armas que me la cruz está. Rodeando de chamacas en medio Nicolás. Rodeando de chamacas en medio Nicolás. Colás, colás, colás y Nicolás, lo mucho que te quiero es el mal pago que me das. Si quieres y poder, si no, ya lo verás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. Música A ver si de veras, de veras. Música 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 Que bonito, que bonito. Música 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 ya todo el mundo sacó sus sombrillas yo como si traigo sombrillas me puedo acercar pero ya toda la gente se está saliendo la verdad es que ya apretó pero aquí clarito se ve el agua como está cayendo a ver a ver si le verá el chamaco blanco quiero verte experiencia y juventud si señor no no ¡Gracias! 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 Bueno pues ya creo que vamos a cortar la transmisión porque la verdad es que ya está lloviendo el grupo ya terminó el grito lo van a dar creo que ahorita terminando el evento del ¿cómo se llama? del grupo de Matatlin que ya se está despidiendo y bueno ya con esto cortamos yo creo que al ratito que toque la sonora dinamita a ver si podemos transmitir un ratito ya con esto cerramos que es la bamba pero bueno ya las sombrillas no deja creer nada allá arriba y arriba y arriba yo no soy marinero yo no soy marinero por tí seré por tí seré, por tí seré cada vez que te miro nadaores que te miro te vendré saló por birla de rojo la tí… la del ojo… por tu belleza ahh arriba y arriba allá arriba y arriba yo no soy marinero yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Al amar de tu valla, al amar de tu valla Yo iré contigo para ver cómo vencer Para ver cómo vencer, a ti le digo Al pili, 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 pili Que te pide en campana, que te pide en campana Que te pide en campana, que te pide en campana Te va a vivir en campana Ay, te pido caramba, por compasión Que se acabe la bamba, que se acabe la bamba Y que en otro sol, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bueno, tu pueblo ya Miren, toda la gente sacó sus paraguas La verdad es que aquí están todos firmes Uno no trae paraguas, pero bien, no vienen aquí Uno se vieron hasta con impermeables Mira, aquí tomando portos, mi hermano Eso, mira, trae la cámara con bolsa y todo, vaya Eso, ahí está Y bueno, ya estamos bailando todavía Y aquí nosotros seguimos firmes ¡Hasta la próxima! Bueno José, ese fue el grupo de Matatlín de la Universidad de La Cruzana. Ahí ya se están despidiendo. Este fue el talés polémico del puerto de La Cruzana de la Universidad de La Cruzana. Oigan, sí ya se vino bien fuerte. Ahí va toda la gente corriendo para resguardarse. Yo gracias a Dios traigo mis paraguas. Pero ahora sí ya se vino el aguacerazo. Eso, aquí andamos aguantando. Un buen mexicano no se rinde. Tienes razón, mi estimada Sandra. Ahí está, está la lluvia con todo. Miren nada más cómo está el piso. Miren, está totalmente... Oigan, pues bueno, yo creo que ya vamos a cortar. No vamos a transmitir el grito. Yo creo que si nos da chance, transmitimos un poquito del concierto de la Sonora Dinamita. A ver, a ver, a ver si se puede, ¿vale? Pero bueno, ahorita vamos a cortar porque no creo que vaya a ser tan rápido lo del grito. Aquí es donde va a ser, pero... Hermano, te vas a enfermar, hombre. Resguárdate, chingado. Oigan, toda la gente se está metiendo en los bajos del palacio. Miren, aquí están todos corriendo. Bueno, pero nosotros aquí andamos, andamos transmitiendo todavía. Firme, firmes. Aquí están abajo de una palmera que no les cubre nada, pero... Aquí están virbes. El agua les hace los mandados, dice. Eso, ahí está. Miren, están abajo de una palmera. Eso, miren, acá está la gente. Miren cómo caen los chorros de agua allá. Ahí está la gente en los portales. Unos ya se resguardaron. Miren cómo hay gente. Ahí está un pequeño perrito. Y allá está toda la gente metida, miren. Angélica dice que no corte. Entonces, ¿qué onda, Angélica? ¿Cortamos o no cortamos? A ver, díganme ustedes. ¿Quieren que corte o me resguardo? Porque la verdad es que esto ya está muy cañón. Dicen, dalo, nalo, que por qué no va a transmitir el grito. Porque no sé cuánto se van a tardar. O sea, mira, todavía ni siquiera salen. Entonces, pues prácticamente ya la gente está pidiendo que salgan. Que salgan. Que salgan. Ahí está la gente ya gritando que ya quieren el grito. Porque la verdad es que está lloviendo. Y pues mucha gente quiere dar el grito. Y ya se quiere ir a resguardar a su casa. O que ya empiece el baile, por favor, ¿no? Dice Angélica que en dos... Mira, yo traigo, mira. Yo traigo mi paraguas, miren. Entonces, pues prácticamente yo puedo aguantar firmes un buen rato. Pero, pues hay gente que no, no, no trae nada con qué guardarse. Mira, aquí traen su impermeable. ¿Qué pasa? Y bueno, pues bueno. Aquí tenemos una buena panorámica junto con este farolito. Y al fondo la bandera. Así que podemos agarrar bien, bien en corto lo que es el grito. Pero no sé a qué horas van a salir. Se hacen mucho del rodar. Martínez Fernando, ¿ya se pasó? Sí, efectivamente. Oye, sí, ¿cierto? ¿Ya se quitó? Ya se quitó el agua. A ver. ¿Ves que saben qué? Si de repente empiezan a poner música de esa mexicana que tiene derechos. No voy a poder transmitir, ¿eh? No tiene que haber música. Porque si no, sí voy a tener que cortar la transmisión. Norma Yanet dice que no vaya yo a cortar. A ver, no sé qué es lo que pasa. Se están preparando, creo. No cortes, amigo, Sara. El agua es bendición. Sí, tú muy bien. Los carochos no se rajan. La lluvia es para limpiar lo que no se habían bañado. Voy a mandarle las estrellas. A ver, oigan, a Lunalu, pero a ver, mándenme estrellas. Si no, ya me voy a mi casa, ¿eh? Me voy a comer mi hot dog de la naval y de ahí me voy para mi casita. Dice Aliciel Dayit que no deje de transmitir para los que están en Estados Unidos. Bueno, ya nada más por eso no aguanto, ¿eh? Por la flota que está en Estados Unidos. Pues no sé por qué no sale. Exactamente, dice queremos ver bla, 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 de transmisión del grito a Lino Naranjo. Pues sí, yo también. Ya quiero que empiece el grito, pero nada. Sáquenla chévere, Samuel, sáquenlas. A ver, ahí está, ya está preparando. A ver, queremos ver. Ahí está Santiago, ahí envió 99 estrellas. Si me envían más estrellas, me quedo, ¿eh? Si no, me voy. ¡Vale! Ya me viene. Ya no, ¿eh? Y yo estoy todavía con este, tengo el celular. A ver, ya se fue, ya se fue un poquito la lluvia. ¿Va a haber un espectáculo de luces o algo así? A ver, creo que sí. ¡Nalu, Nalu! Gracias por las estrellas, me llevaba más, Lufo. Ahí se escucha la matraca de cuando. Nada más nada. Mira, aquí se ha probado la gente, pero seguimos esperando. Me está diciendo, su pido, un favor. ¿Podrás reponerme la batería? Ahí tiene, ándale, tiene su cosita. Es que si no se me va a abrir, güey. Es que está ganando todo para la otra. Ahí como que nada más. ¿Ya quedé? Gracias, ¿verdad? Bueno, pues ya casi sale, ¿o qué onda? ¿Por qué? A ver, ¿quién más mandó estrellas? A ver, vamos a ver. Ah, Lufo, gracias por las estrellas, ¿eh? Antonio, no tiene el barro, mi hermano. A ver, no sabemos qué pasa. ¿Están preparados? Ahí le está dando con todo. A ver, ya se están preparando. No, me si va a la Alejandra. La sonora dinamita toca después del grito. No, 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 no. Oigan, el problema es la batería, ¿eh? Ya solamente tengo 30%. ¿No saben qué? Ahorita me vuelvo a conectar cuando ya vayan a salir para el grito. ¿Sale?